... Maestro Fito Sánchez, por favor cuéntenle a Colombia, al Caribe colombiano y al mundo cómo es su estilo, porque no hay una sola forma de tocar el género de la cumbia tradicional pero cuéntenos un poquito de la organología, los golpes, cómo se interpreta, cómo se ejecuta una cumbia tradicional Bueno, acá en Barranquilla la organología es la misma, el tambor de Amador, el tambor alegre, la tambora, huarche y o maraca, flauta y millo y o gaita en algunas regiones clarinetes La forma de tocar la cumbia se caracteriza porque hay que predominar el contratiempo que hace el llamador, el llamador siempre va haciendo un contratiempo La mano izquierda va a tiempo y lo que suena es el contratiempo El llamador va así en la mayoría de los géneros musicales de la música tradicional del Caribe Lo que es el tambor alegre Hay muchas formas de tocar cumbia como lo dijiste tú Manuel La base rítmica de la cumbia que predomina acá en el Atlántico Vamos a hacerlo con este tambor que es más de flauta y millo En una forma elemental es Esta es la base que se hace aquí en Barranquilla En algunas regiones de los municipios de acá del Atlántico hacen esta misma base pero le agregan un golpe Esta es la base que se utiliza acá en Barranquilla, en el Atlántico por lo general Ya de una forma ya cuando la persona domina el tambor ya entonces hace lo que se hace Ya empieza a agregar y empieza a hacer otro movimiento, otra figura pero la base como tal es esta Una cosa que quiero decir Yo no soy el punto final en esto ni el último muñequito Yo estoy diciendo aquí lo que yo he aprendido de toda mi vida Y lo que estoy diciendo es así Eso si lo pueden tener seguro Entonces esta es la base que se hace La mano derecha va haciendo esto Y la mano izquierda Esa es una forma de desmenuzar Vamos a hacer un ensamble Bueno maestro Rosny Portasio y yo Maestro Rosny toca el tambor llamador Yo toco un patrón sencillo en la tambora Y usted toca el patrón La base de la cumbia De las bases de la cumbia ¿Listo? Ya vamos a empezar aquí ¡Listo! Dos, un, dos, tres, cinco. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar una estructura básica, percusiva de la base de la cumbia, uno de los tantos estilos del departamento del Atlántico y de Barranquilla, y también cada tamborero pues tiene su propio estilo. Bueno, Maestro Fito, cuéntenos un poco eso de los floreos, de los revuelos, digamos de la cumbia, ¿cuáles son las figuraciones básicas más importantes? Bueno, la verdad es que en estos momentos ya, debido a la internet, ya se conoce mucho cualquier cantidad de rudimento, del fraseo, del rulo, y está la famosa mano secreta, está la famosa mano secreta, y la virtuosidad que tienen los muchachos de hoy en día, hoy en día hay muchos jóvenes muy virtuosos, en el tambor, en la flauta, en la gaita, hay muchos. Entonces, pero hay ciertos patrones que son como que característicos de lo tradicional. Es cual, la sugerencia que yo siempre he hecho, está bien, haz mano secreta, lo que tú quieras, pero también haz lo tradicional. Hay que saber combinar las dos cosas con tal de que no se pierda la esencia. Ahí es donde está lo difícil del cuento, cuando se hace ya un ensamble, orquestado por decir algo, y de pronto tú escuchas y no sabes cumbia. Entonces, bueno, ahí uno va tocando la cumbia. ¡Gracias! Muy bien, vamos a tratar de aplicar eso mismo, pero ya con un ensamble bien sencillito, con el llamador, y ahorita hacemos un ensamble con la melodía, y entonces vamos a tocar unos revuelos o repiques, así se conoce, ¿no? Lo mismo es revuelos, repiques, rulos, lo mismo da traje a la espalda. Listo, entonces vamos con el llamador y la tambora, pero que se destaque el tambor alegre. Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!